Bueno, Tecnomás Perú surge la idea de comunicar algo, porque estaba buscando programación en Iquitos y me he dado cuenta que el contenido educativo era muy pobre y los programas que habían actualmente, si bien es cierto, eran orientados a la educación, pero no eran entretenidos, desde mi punto de vista no eran entretenidos, les faltaba algo para que el público se quede pegado, no se aburra. Entonces tenía que tocar un tema, un tema que desde mi punto de vista sea divertido, sea bueno, llame la atención y sea novedoso sobre todo, tipo un magazine. Sí, entonces, ¿por qué no hablar de algo que me gusta? Y a mí me gusta hablar de informática. Si bien es cierto, no soy ingeniero de sistemas, yo soy economista de formación, soy desarrollador de sistemas también, pero como ingeniero de sistemas que no se me confundan, pero me gusta hablar de informática, me gusta. Entonces dije, si hay personas que tienen programas que, bueno, no son los que yo veo, pero están al aire y tienen éxito, ¿por qué no hacer un programa de corte informativo tecnológico? Que es lo que a mí me gusta. Y de eso surgió la idea de Tecnomás Perú. El nombre, el nombre, ¿por qué Tecnomás Perú? Al principio quería poner, tenía varias ideas, varios símbolos que lo representen. Era difícil porque los nombres de empresas, nombres de software, están a veces asociados, muchos se utiliza data, mucho info, mucho soft, mucho com, ¿no? Entonces habría que buscar algo que llame la atención de acuerdo al tema que iba a tocar. Y el tema que iba a tocar era tecnología, obviamente. Entonces, magazine, Tecno, y de ahí me surgió Tecnomás Perú. Al principio era Tecno más Perú, un montón de cosas, pero de ahí vino el nombre. ¿A quién está orientado? Bueno, principalmente está orientado a todo tipo de público. Tecno más Perú no es un programa que te va a enseñar a manejar la computadora. No, definitivamente no es un programa que te va a decir, este es Word, este es Excel. No. Lo que pretende Tecno más Perú es despertar esa curiosidad que tenemos todos nosotros, en este caso en el ámbito tecnológico. Porque en todo el quehacer de nuestra vida siempre nos topamos con la computadora. La parte religiosa, la parte política, la parte educación, sobre todo la parte de educación, tiene gran impacto el uso de la tecnología, incluso en la economía. Como economista sé que un aporte tecnológico en cualquier empresa, en cualquier organización, va a mejorar el desempeño. Lo hace más eficaz, más eficiente. Y sobre todo, utilizando tecnología en el sentido de técnica, utilizar técnicas para mejorar un proceso. Y eso viene, también esa es la idea de Tecno más. Despertar esa curiosidad para que todos los que estén quizás en Iquitos, es una localidad remota en el Perú. ¿Y quién se iba a imaginar que en Iquitos, una ciudad la más apartada del Perú, iba a surgir un programa de este tipo de corte, de corte tecnológico, de corte informático, computacional? Nadie. Entonces, dije, yo seré el primero y creo que he sido el primero hasta ahora. Y espero de que las personas, cuando lo vean, y eso me dijeron en la calle, digan, ah, tu programa me parece entretenido. Le falta esto, le falta el otro. O sea, no es tanto que Alan Lozano quiera demostrar que sabe mucho. No. El objetivo del programa Tecno más Perú en sí es ser el medio a través del cual usted que conoce, diga, esto conozco y así se hace. Y usted que no conoce, nos diga, Alan o Tecno más Perú, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo consigue esa información? Y nosotros la vamos a brindar. Si no la conocemos, nosotros buscamos a quien lo sepa para que se lo diga a usted. Los planes. Los planes en realidad son, se trabajan a largo plazo. Al principio yo sabía que si toco las puertas de una empresa, no me van a abrir las puertas de par en par y me van a decir, ah, tú eres Alan Lozano y vas a hacer un programa de tecnología. Ven, ven amigo, toma esta toda la información. No. No, no pasa eso. Todo toma su tiempo. Todo es un proceso. Hay que hacerse conocido. La difusión es importante. La difusión es muy importante porque si no te conocen y por muy bueno que seas, definitivamente no vas a llegar muy lejos. Necesitas ser conocido. Necesitas difundir tus ideas. Si tú estás seguro que tus ideas son buenas, difúndelas y no vas a tener miedo de la crítica porque cuando te critican te vas a dar cuenta que está difundiéndose tu idea. Yo no he recibido muchas críticas. He recibido críticas, pero no muchas. En realidad en la calle me reconocen y me preguntan acerca de cursos, acerca de qué otras alternativas de estudio hay. Hijitos, sabemos que no hay muchas alternativas para estudiar cosas avanzadas. Hay las intenciones de otras empresas. Espero que con la iniciativa de que ha dado Tecnomas Perú haya más empresas interesadas que vengan acá y enseñan a los ciquiteños que tienen bastante ganas de estudiar. Lo sé porque me han escrito al correo, en el correo de Tecnomas. Hay mucha gente que quiere aprender más de lo que ya saben. El legado. El legado va a ser para las personas que continúen el programa, va a ser que continúen la idea de educar que no se metan en política porque el programa en algún momento va a hablar con políticos, pero no para hablar de política. A los políticos los estoy buscando para que me digan cuál es la propuesta tecnológica que tienen. ¿Por qué? Simplemente, cuando llegue el tiempo de elecciones, un político ofrece hospitales, carreteras, más puestos de trabajo, etc. ¿No? Pero la parte tecnológica para la educación y para el desarrollo no hay. Entonces tiene que proponer. Por ejemplo, uno de los grandes problemas que se enfrenta de Iquitos es que no tiene banda ancha prácticamente. Técnicamente sí tiene con 200k y algunas cositas de Telme. Pero nosotros deberíamos estar con velocidades de 1500 megabytes o 1500kbps, que es 1.5 megabytes. 1.5 megabytes. No tenemos. Y la solución todavía se ve lejana. Yo pregunto a los candidatos para este 2010 o 2009. No, 2010 o 2011 que se acerca. Hay esa propuesta. Ustedes también propondrán que Iquitos va a tener en el inmediato plazo, en el mediano plazo, una mejoría en su internet, en su acceso a la información, acceso a la información. ¿No? Porque internet es un medio de acceso a la información. Ahora, ¿qué pasaría si no hacemos nada? Desde ahora, desde ahora, desde ahora, desde ahora, no hacemos nada para que nuestros niños, nuestra juventud conozca el uso de estas herramientas. Porque la computadora en sí no es un fin, es una herramienta, es un medio. ¿Qué se necesitaría? O sea, ¿a dónde llegaremos si no hacemos nada ahora? Simple. Dentro de cinco años, cinco años y es mucho, vamos a tener una población ignorante en lo que es información o tecnologías de la información. Vamos a ser incompetentes en ese campo. O sea, no vamos a poder competir. Vamos a estar... Aquí quizás muchos se creerán los mejores, pero se van a chocar, así literalmente se van a chocar con una realidad que cuando salen a otras ciudades, cuando salen fuera del Perú o van a ciudades grandes simplemente, todo lo que ellos sabían es así, es nada, es nada, no están en nada. Porque acá tenemos muchas limitaciones y la limitación a la información es algo que no debería existir, mucho menos para una ciudad que borrea el medio millón de habitantes. Las esperanzas. Las esperanzas es que cada uno de nosotros tenemos imaginación. Cada uno de nosotros se imagina algo, fantasea. Esas fantasías las podemos llevar a la realidad, como es el proyecto Tecnomás Perú, que una vez era una fantasía y se volvió realidad. Espero que el proyecto sea continuado, sea mejorado. Los que me siguen deben... Yo espero que sean mejores que yo. Espero que sean mejores que yo. Continúen la idea y cuando hablamos de internet, porque esto se pone internet, todo lo que Tecnomás Perú hace lo pone internet, no lo ve Iquitos, lo ve el mundo. Es información para el mundo. Muchas gracias.